Quiquín está a Paredes, hay buenos rematadores, viene el centro, va cayendo la pelota, llegaba Paredes, roba Rankin, queda el balón a la deriva, de atrás, disparo, golazo, y gol, Benegas, ahora si, balón a modo, hágala papá, prende la sabroso, y vea nada más, el rechace de Van Rankin, otro golpe de cabeza, y ahí la prendió, sensacional de Camparita entre ese balón.